Bienvenidos, Eduardo Lesner, a Todo Fierro TV. Bueno, a Todo Fierro queremos decirle que nos encontramos realmente en una exposición que nos da un gusto, orgullo para la República Argentina que siga viniendo porque esto viene cada tantos años, estar en la Argentina y con los mejores expositores. Hoy, realmente con ustedes, Todo Fierro, es posible de lo lindo poder promocionar todo esto para que no solo la Argentina, sino a todo el mundo, porque esta es una exposición que llega a todo el mundo. Por eso, quiero felicitar a Todo Fierro porque también está difundiendo algo que llega a lo nuestro, que es el automovilismo, que son los repuestos, que son los mecánicos, los preparadores y una vez más, tenerlos aquí en la República Argentina creo que es muy, pero muy bueno para todos. Eduardo, para el distraído que quizás no conoce tu rica trayectoria como periodista, hablale un poco, contale a la gente hace cuánto que estás metido en esto, qué edad tenés y cuánto viajás durante el año. Yo digo que tengo 79.000 kilómetros ya, ¿no? Y viajamos 2.000 kilómetros por semana, que eso, gracias a Dios, que lo podemos hacer porque, lógicamente, acabamos de venir de Chile, ahora vamos para Comodoro Rivadavia, el otro fin de semana tenemos Trelew con el turismo de carretera también, luego Concordia, bueno, todo es así, prácticamente, gracias a Dios, Autoradio Sport está cumpliendo este año justamente 40 años. 40 años que junto a Mario Oscar Catalano, un locutor que tuvimos en coche a la vista con Luis Heria Sojit, que tuve la suerte de poder trabajar también, Emociones Las Rutas, que también era por Radio Libertad, los que peinan cana y los que, como muchos, tenemos poco pelo, creo que se acuerdan muy fácil de lo que estoy diciendo, porque Emociones Las Rutas era antes de Canal 9, con Romay, que tenía la audición con Gañete Blasco, Pérez Trigás, Escarafía, bueno, eran periodistas de una época donde eran los famosos grandes premios que teníamos etapas de Buenos Aires alta, por ejemplo, a 1.800 kilómetros, una cosa así era tener el automovilismo con las famosas cupecitas, todo eso que hoy, gracias a Dios, la tecnología, la seguridad principalmente que tienen los autos, hacen ver de que el automovilismo sigue progresando, y una frase que digo siempre, este es el deporte de la familia, donde se van a ver chicos, mujeres, abuelos, y nadie se va a entorpecer, ni a pelear, ni a molestar, los que son rivales son en la pista, y eso es lo que queremos en el automovilismo deportivo. Eduardo, vos no solo viajás mucho, te dedicás tantísimo tiempo a este lindo deporte, sino que también te jactás por formar jóvenes pilotos, jóvenes periodistas, como lo estás haciendo en este caso con el amigo Brian, que hasta hace poquito estuvimos también ayudándolo en su desarrollo como joven periodista. Por supuesto, Brian Alarcón, que es hoy uno de las promesas, que ya son promesas realidades, como lo hizo Julián García, como lo hizo Marcelo Vivo, y como el mismo Torrelo, ni que hablar con David Osuna, que ha también pasado por esta audición, que yo sigo insistiendo, la audición Autoradio Sport sigue siendo el Minardi de las audiciones. Pero lo bueno, que en la Minardi también salían pilotos que fueron hoy después campeones mundiales. Bueno, yo tengo la suerte también de que han salido periodistas campeones mundiales también. Con una rica historia que tenés en tu haber, viste un automovilismo muy distinto, y hoy actualmente se ve otro, que quizás no es el que todos quieren ver, pero es lo que hay, ¿no? Y uno se va adaptando como ser humano que es. Haceme un breve repaso de lo que viste, de lo que fuiste viendo, cómo evolucionó y lo que hoy tenemos y cómo lo estás viviendo. Hay una película que se llama La Caracas, donde muestra realmente lo que era el automovilismo en la época de los nacimientos de Juan Manuel Fangio, de los hermanos Galvez, antes de los Emiliosi todavía, cuando realmente había etapas que abrían camino. Hoy vemos el Dakar, pero el automovilismo, el turismo de carretera, en esa época no tiene nada que envidiar a lo que es hoy el Dakar, ¿por qué? Porque abrían caminos, un piloto hacía anotar de su ciudad o su pueblo, porque era el piloto que pasó y que decían el piloto de Chañán Radeado, o de Venado Tuerto, o de Bahía Blanca, y el automovilismo siempre hizo conocer ciudades, y una de las cosas que tiene turísticamente que trae mucha gente el automovilismo. Cuando acabamos de venir ahora de Chile, nos decían, impresionante, porque tuvimos conexión luego el martes justamente, hablamos con la gente de Chile, asombroso lo que fue la recaudación que se hizo, no solo en el autódromo, sino a nivel hoteles, restaurantes, hasta los kioscos, cualquier tipo que era de proveer y mucho turismo. O sea que todo esto lo trae el automovilismo, ojalá lo podamos conservar. No serán las carreras de ese tiempo, pero sí ha ganado mucho en seguridad. Hoy un piloto, con un impacto como el que tuvo, por ejemplo, en este momento, el auto que estuvo en Codewa, y que quedó destruido prácticamente el Fiat, y sin embargo el piloto salió ileso totalmente, sin ningún inconveniente. Por eso creo que Facundo Arduzzo, al cual me estoy refiriendo, es un gran piloto. La maniobra, a veces por eso, si no, no hubiera carrera. La lógica puede salir bien o salir mal. En ese momento el impacto fue muy grande, se perdió el auto, pero no el piloto, que eso es lo importante. Eduardo, quizás muchos no sepan, pero vos tuviste el honor y te diste el gusto de transmitir Fórmula 1. Recordame ese hecho que es muy recordado y muy comentado por todos los jóvenes periodistas y por los periodistas de la época que no podían creer lo que vos habías logrado. Lo que pasa es que en la época donde nosotros seguimos a Lole Reutemann, por ejemplo, o el debut de Pop y la Rauri, por ejemplo también, no era como hoy, que hoy transmitimos con un celular de cualquier parte del mundo. En cambio, en esa época había que buscar cable, había que buscar un teléfono, y bueno, todo eso tuvimos la suerte de que, bueno, uno la experiencia que fue haciendo lo podía conseguir. Y es cierto, yo tuve la suerte de seguirlo bastante a Lole Reutemann en toda la trayectoria de la Fórmula 1, hasta Las Vegas, que fue la última competencia que tuvimos con él, cuando pierde el campeonato, que todos sabemos que se lo quitaron prácticamente. Bueno, pero de cualquier manera, esa fue una experiencia inolvidable para todos los que somos periodistas y que, bueno, hoy tengo la suerte de que la vez pasada me habían distinguido porque, bueno, 40 años cumplo con Autoradio Sport, pero 60 años en el periodismo, en la parte mecánica. Y bueno, uno a veces no quiere que lo distingan tanto porque van a decir, bueno, este ya está más cerca del arpa que de la guitarra, como dicen. Actualmente, como ves, a las jóvenes promesas que tenemos apuntando a la Fórmula 1, no vamos a decir cerca porque la verdad que sería errado, pero bueno, al menos están apuntando a la Fórmula 1, como en su momento lo apuntó Esteban Guerrero y que lo tenemos aquí en el stand de la empresa SNR, y bueno, que quizás no llegó y bueno, hoy está corriendo en el Super 132000, pero bueno, quizás está apuntando Facu Regalia que, bueno, está abajo de los monopostos pero sigue todavía con el sueño de poder llegar. Hay varias promesas que son realidades, yo no soy una promesa, lo que pasa es que estamos en un momento crítico económico, que si no, tanto Facundo Garduso, bueno, digo Garduso también porque es otra de las promesas también como piloto, ¿por qué no? Pero Regalía, como el mismo Guerrieri, que lo tenemos aquí hoy en este stand de Toyota, como todos los pilotos, y ni hablemos de Pechito López, que no trae un nuevo campeonato mundial del automovilismo, que hablamos de que desde Juan Manuel Fangio no teníamos un campeonato mundial, no interesa la categoría, pero sí que ha mostrado en donde fue esta carrera y todo este año, que lo que es la valía de un piloto argentino, la experiencia, la picardía, lo que es cómo se corre en la República Argentina, ojo que no creo que haya ningún país del mundo que con los pocos elementos que se tiene en cualquier automovilismo, porque la tecnología ha avanzado mucho en la Argentina, pero no llegamos nunca a tener la facilidad por lo que es tener dólares o tener euros, entonces podríamos tener mucho más tecnología, no, hoy con lo que tenemos podemos mostrar que estamos al mejor nivel del mundo. Eduardo, un último mensaje para quienes estén escuchando, y los jóvenes futuros periodistas que vamos a tener aquí en el automovilismo argentino. Bueno, el mensaje simplemente felicitarlos por medio de todo fierro, a todos los chicos que gustan del automovilismo, y hay muchos fanáticos, porque lo vemos, que entran y se ponen en lo que es los equipos para poder estar manejando y tener los pilotos, lo usan mucho también hoy, porque lógicamente ven un circuito que no lo conocen personalmente y sin embargo vienen ya conociéndolo por medio del sistema que hoy ya los chicos lo manejan. Así que eso quiero que el deseo de que esto siga avanzando, y solamente decirles, no dejen de lado al deporte de la familia, piensen de que estamos viviendo uno de los deportes más lindos que tiene la vida en general, y que los aleja de la droga, los aleja del vicio, de todo lo que sea, porque ellos entretienen. Métanse en el automovilismo y van a ver qué lindo, aparte el ambiente, hasta desde las mismas promotoras que tenemos, hasta el último de los mecánicos, podemos decir que hay una calidad excepcional en el ser humano. Gracias Eduardo, y más que nada gracias por compartir tu riquísima historia. Gracias David, gracias a todos los muchachos de A Todo Fierro, y verlos permanentemente para mí es un placer, porque si los veo, quiere decir que sigo andando. Gracias a todos los muchachos de A Todo Fierro. Gracias. Gracias.